Es injusticia. Hay muchos viejecitos que no caminan y quieren que los traigan, hombre. Ahorita acabo de ver una periquita de ancianitos en la entrada, lloviendo. ¿Y pues que tienen que venir? Pues no. Me dejo, pero ya tengo más de una hora. ¿Y cómo me duele? ¿Le duele la espalda? La espalda. Esta es la realidad que han enfrentado adultos mayores para recibir la pensión universal que otorga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurre porque a los adultos mayores se les venció en mayo su tarjeta de Banorte, donde recibían un apoyo bimestral de 2.700 pesos. La Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal no previó esa situación y ahora, hasta julio, sitúa a los adultos mayores en módulos para entregarles un giro. Y posteriormente, las personas deben trasladarse a otra oficina de telégrafos para cobrar el efectivo. Nos andamos aquí batallando, miren, yo estoy mala de esta rodilla, no puedo caminar bien. Y aparte, este, no veo, veo muy apenas, hasta usted la veo borrosa. Sí nos traen vuelta y vuelta, nos traen vuelta y vuelta. Le preguntaba que si podía venir algún familiar a recoger su vale, pero me dicen que no, que tiene que venir el titular y pues sí es mucho gorro porque pues como lo traigo en silla de ruedas, tengo que venir y pagar eco. Pues vengo a acompañar a mamá, pero sí es un, como ella ya no ve, ya no puede caminar bien, entonces tengo que andar con ella y si para acá se me hace mucho ajetreo. El caos no termina aquí, porque a los beneficiarios de este programa ni siquiera les han informado cuándo se les renovará la tarjeta y con qué banco.